La Mujer de Yo Amo Y se fue de mi lado Y yo que le he entregado Todo mi querer Ella merece un castigo Un castigo de Dios Si acaso ahora tiene Otro querer Ella merece un castigo Un castigo de Dios Si acaso ahora tiene Otro querer No digala Si es que tiene Otro querer Cantigala Dios mio Si tiene Otro querer Si esa mujer No me quiere No la puedo querer Cantigala Dios mio Cantigala Dios mio Cantigala Si es que tiene Otro querer Y si está solita No estaré esperando Cantigala Si es que tiene Otro querer Porque yo soy negro, castigala, si es que tiene otro querer Pero si tiene un querer, castígala, si es que tiene otro querer ¡Suscríbete! Castígala, si es que tiene otro querer Apretala con la tumba y girale con el mojo Castígala, si es que tiene otro querer Porque no quiero que pase por la que he pasado yo Castígala, si es que tiene otro querer Dale sin compasión, castígala Castígala, si es que tiene otro querer Que se merece un castigo, castígala Castígala, si es que tiene otro querer Si tiene otro querer, castígala Castígala, si es que tiene otro querer Música Castígala si es que tiene otro querer Te voy a contar un cuento y tú vas a ver Castígala si es que tiene otro querer Para que con este cuento puedas aprender Castígala si es que tiene otro querer La mujer que deja al hombre Castígala Después que la trata bien Castígala Debe de ser castigada Castígala Pa' que no lo vuelva a hacer Castígala Escucha bien mi consejo Castígala Si todo te saldrá bien Castígala si es que tiene otro querer Música 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 Música